Amor, baby, ¿qué haces? Me voy de la casa. ¿Por qué? Es que rayé tu coche. Un poquito. Cuando le cumples lo que le dijiste, baby, ¿por qué caminas así? Amor, ¿te arrepientes? No. Cuando antojas a tu novia. Amor, baby, vámonos ya a los toboganes. A ver, a la otra vez. ¿Qué? A la otra vez. ¿Qué? Así, golpeándonos. A la otra vez. ¿Vamos a los toboganes? No, ya no quiero. ¿Por qué? Pues no, eso, venimos. Estamos al cuarto. Tratando de revisar el cel de mi novia. ¿Qué? ¿No puedo agarrar tu celular? Ah, yo pensé que ibas a agarrar mi pizza. No, además, ahí está tu hamburguesa. Sí, también esa, es mío. ¿Y el guacamole? Igual. ¿Y la carne? También. ¿Y los tenders? Todo eso es mío. ¿Por qué? O sea, sí puedo agarrar tu celular, pero no puedo agarrar nada de todo esto que es tu comida. Sí, toma. Sí, y si quieres, tú. Yo no te estoy. ¿Qué pasó? Amor, está doblada. Amor, no, chécalo. Está bien doblado. O sea, está separado. Lo mío no se entiende. Baby, baby. Espera, ¿por qué uno está más grande que el otro? Molestando a mi novia. Uy, felicidades, mi amor. ¿Cuántos meses tienes, bebé? Es un viernes. ¿Qué? Es el otro lado. Acabo de pasar ahorita. El compañero. Cuando no quieres que miren a tu novia. Baby, ven aquí a sentarte. Ven aquí a sentarte. Porque te van a ver los calzones. Ni tengo. Amor. No manches, eso está peor, baby. ¿Cómo no te vas a poner nada de calzones abajo de tu traje de baño? Me siento mal y verás. ¿Qué quieres a mí? Le digo a mi novia que debemos terminar. Amor, lo que pasa es que quería hablar contigo de algo importante. ¿Qué cosa? Es que quería decirte que creo que nos debemos de dar un tiempo. ¿Por qué? Porque, amor, comes mucho. O sea, ve cuánta comida y me estoy quedando pobre. Entonces, pienso que deberíamos tener... No puedes terminar. ¿Por qué no? No puedes terminar. ¿Por qué no? Porque estoy embarazada. Pero no como mucho. No. ¿Cómo convencer a tu novia fácil? Fíjate que uno de mis amigos decidió seguir la fiesta ahí en el lobby. Y pues la verdad es que yo quería ir. Ahorita nada más pues vine a la habitación a decirte que... Que si no tienes problema en que yo vaya. Porque la verdad es que tú nunca me dejas ir. Y pues más que nada era... Pues pedirte permiso de que... De que yo pueda regresar hasta tarde. Porque la neta es que me la quiero pasar bien padre. Y pues a ellos nunca los veo. Entonces no sé. ¿Puedo ir? Mejor a las doce. Voy a conducir. ¡Sí! ¿Dónde te vas? ¿Qué pasó? ¿Por qué te vas? Solamente me volteé. Yo no me amas, ¿verdad? ¿Por qué no te voy a amar? Solamente me volteé. Te odio asco. Solamente me volteé. Ahí está ya, ahí está, ahí está, ahí está. Amor, baby, como que me duele mi garganta. ¿Por qué? No sé, la siento como reseca. Ah, ya sé. ¿Qué? ¿Por qué? Porque ayer me mostraste la canción de... Cuando tu novia no sabe lo que es el espacio personal, Amor, baby, ¿no crees que te puedes correr un poquito más? Pero ya ve cuánto queda de cama y pues yo ya me estoy cayendo aquí. No, no, baby. Amor. Amor, ¿qué estás haciendo? Vine aquí, no es para tanto. Como quitarle el sueño a tu novia fácil. Ay, baby, te quedaste dormida, amor. Ya no vamos a poder. Bueno, descansa, mi vida. Debes estar bien cansada. ¿Qué pasó? Yo quiero. ¿Nunca tenía sueño? Ya no tengo, tenía. ¿Ya no tienes sueño? No. Eso quería escuchar. Le digo a mi novia que mi mamá no me deja dormir juntos. Amor, es lo que te iba a decir, baby, es que no podemos dormir en la misma cama los dos. ¿Por qué? Porque no estamos casados. Mi mamá te ha dicho que solamente si estamos casados y solo somos novios. ¿Y dónde vas a dormir? Aquí en la tina puedo ir. ¿Qué dijiste? Mi novia cuando hablo de mi ex. Mira lo que te traje de lobby. Es un hot dog, pero es especial. Pruébalo, a ver si te gusta. Dime qué tal. ¿Está bueno? ¿Sí te gusta? Mucha. Qué bueno, mi amor. Es lo mismo dijo mi ex cuando lo probó la primera vez que venimos aquí. Amor, espérate, baby. ¿Qué estás haciendo? Amor. Yo no me gusta. Le pido permiso a mi novia para ir con mis amigos. Ya me voy con mis amigos. Regreso a las 10, ¿oíste? ¿Dónde vas? Con mis amigos, amor. Te estoy diciendo que a las 10 regreso. ¿Por qué? Amor, pero si ya te había pedido permiso de sentir. ¿Ves esto? ¿Ahora sí te vas a ir? Ay, me está doliendo el estómago. Voy a llamarles para decirles que creo que no voy a poder ir. Tu novia en sus vidas. Mi, baby. Amor, vamos a echarnos un palito. Amor. Pero, ajá, vente. Entonces, ¿cómo que no acabas? ¿Dónde más? ¿Ah? Amor, aquí está bien, pues en el cuarto no hay. Qué malpensada, amor. Estoy al lado de echarnos un palito, ajá, del billar, un pul. ¿Qué estás pensando tú? ¿Qué estás pensando tú? ¿Qué? No. ¿Ví? Eres una malpensada, no manches. Mi novia cuando escucha el sonido de la regadera. ¿Qué pasa si le doy a rimones a mi novia? ¿Qué pasa si le doy a rimones a mi novia? Cuando le digo a mi novia que voy a salir. Ya me voy con los amigos. Ahí está, a las 10 regresa. Con los amigos, amor. A las 10. ¿Tú no has niñado? ¿Por qué? Amor, pero si ya te había pedido permiso de sentir. ¿Ves esto? Ahora sí te quieres ir. Ay, me estoy sintiendo mal. Amor. Dime. ¿Me cooperas para comprar unos zapatos? ¿Cuánto cuestan? 710. ¿Y cuánto tienes? 10. No mames, Melissa. Cuando llegamos de estar todo el día afuera. Ya por qué llegamos a la habitación, amor. Me estoy muriendo de hambre. Creo que voy a pedir algo de comer. Ay, mamá. Como pedirle doble beso a tu novia. Amor, baby, ¿me das un besito? Sí. Más. Hijo, ahora baja. ¿Sí? Ajá, baja, híntate. ¿Por qué? Pues no que todo lo que sube tiene que bajar. Cuando tienes una novia chaparra. ¿Cómo era muy grandiosa? Aquí lo tenías. ¿Ves? ¿Cómo supieron que él estaba aquí? Era. ¿Por qué le hizo un banquito? ¿Por qué le hizo un banquito? Amor, ¿qué estás esperando? Amor, espérate. ¿No estás viendo que hay un montón de sol? Espérate que baje tantito. Guay. No. No. En esta relación, yo soy la novia preocupada y ella el vato irresponsable que llega a las 4 a.m. ¿Cómo contentar a una latina? Ya, 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 ya. ¿Qué prefieres pagar o dar? ¿Qué vas a querer entonces? ¿Pagar la cuenta? ¿O darme el chiquito? ¿Por qué tan decisivo? ¿Por qué tan rápido? Sí, sí. 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 ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué tan rápido? Sí. ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué tan rápido? Sí. ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué tan rápido? Sí. ¿Por qué tan rápido? Sánchez, mira, acabo de acosar, ¿por qué no me lo pides antes? ¿Por qué tan rápido? Sánchez... ¿Por qué tan rápido?